Urgente, hace pocos minutos le metieron bala a un policía municipal en el cantón La Concordia. Déjame te cuento, hace pocos minutos en el cantón La Concordia le metieron bala a un policía municipal. Justo cuando se dirigía a su trabajo, los sicarios aprovecharon que el servidor municipal se detuvo en el semáforo y fue sorprendido por los sicarios que le propinaron alrededor de 7 impactos de bala. La víctima corresponde a los nombres de Olga Hurtado, cariñosamente conocido por la gente de La Concordia como Gori Gori, quien laboraba como policía municipal en el cantón. ¿Qué opinas de que en La Concordia se está dando este tipo de crímenes?